Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de retrospectiva, de mejora continua. ¿Necesitamos la mejora continua en nuestras organizaciones, en nuestros equipos? ¿Para qué? Para no caer en el fracaso. ¿Cómo accionamos la mejora continua? Con la retrospectiva. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Maite Cáceres, actualmente trabajo en gestión de productos bajo marcos de trabajos ágiles. La retrospectiva. La retrospectiva es un momento de análisis y reflexión, pero también es un encuentro en el cual tienen que salir acciones y decisiones para el futuro. ¿Qué pasos podemos seguir para hacer una buena retrospectiva? Bueno, pues Esther Derbida y Ana Larsen, que son autoras del libro Agile Retrospective, nos proponen cinco pasos. Cinco pasos en el siguiente orden. Set the stage. O sea, es la parte en la que vamos a romper el hielo. Vamos a establecer entornos. ¿Qué ocurre? Estamos en nuestro día a día con nuestras preocupaciones. Nos metemos en una reunión en la que tenemos que hablar de mejora, pero tenemos un poco muchísimos problemas en la cabeza. Bueno, pues con este tipo de paso, con este inicio de la retrospectiva, vamos a poder un poco hacer dinámicas a nivel emocional que nos van a, digamos, a cambiar el chip, a introducirnos en otro ámbito. Una vez que ya hemos cambiado el chip, gather data. Recolectar información, recolectar todo lo que ha ocurrido en esa iteración, en este periodo que queremos analizar, inspeccionar o en el problema que queremos introducirnos. Ya estamos trabajando en ello. Estamos recolectando los datos. Tercer paso. Generar insights. O sea, generar acciones, expectativas para poder llegar a aquello que no hemos llegado o a dónde queremos llegar. Esa lluvia de ideas, por ejemplo, que todo el equipo aporte. Una vez que tenemos muchísimas ideas o varias ideas, las que sean, tenemos que irnos al cuarto paso. Decidir qué hacer. Es decir, elaborar ese plan de acción. De todas las acciones que hemos ideado en el paso 3, vamos a decidir cuáles, cómo y en qué orden. Y finalmente, cerrar la retrospectiva. Cerrar la retrospectiva también desde un punto de vista igual, pues positivo, viendo que hemos hecho un buen trabajo, que hemos analizado y por qué no, celebrando cosas que hemos hecho bien o dando reconocimientos a los compañeros. Además de los pasos que nos proponen estas autoras, proponeros también una serie de recomendaciones. Las retrospectivas deben ser facilitadas por un líder, por una persona que sea un poco capaz de llevar un poco la reunión, de observar, de ver que se cumplen ciertas conductas, que todo el mundo habla, que se mantiene el respeto, que se cumple el time box. Ese líder tiene que presentar la retrospectiva. Es decir, estamos aquí para trabajar un área de mejora, un cierto objetivo o una iteración, pero presentar el objetivo de la reunión, el time box. La reunión tiene que ser dentro o en un horario, cumpliéndose un determinado tiempo. Se deben de cumplir las reglas o normas del equipo. ¿Qué tipo de reglas o normas se ponen una retrospectiva? Respetar el turno de palabras, no juzgar, respetar las opiniones, este tipo de situaciones, ¿no? Porque no queremos caer en lo que ocurre muchas veces cuando hacemos retrospectiva, ¿no? En buscar culpables o en entrar en conflicto, ¿no? Estamos todos para trabajar juntos para conseguir un objetivo y mejorar la estrategia para conseguir ese objetivo. Y luego, si hemos hecho retrospectivas anteriores, pues llevarnos las acciones para poder ver ese seguimiento de acciones, para ver si han funcionado bien, si se han cumplido, si no se han cumplido, ¿qué ha ocurrido con ellas? Con los pasos que os hemos comentado y las recomendaciones, perdón, que os comento ahora, ¿qué objetivos queremos conseguir? Participación por igual. Que todo el mundo participe, porque si no participa todo el mundo, si no hable todo el mundo en una retrospectiva, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una visión sesgada del análisis y que no tenemos esa diversidad de ideas que se le puede ocurrir a todo el mundo. Que no perdamos el foco. A veces cuando estamos en una retrospectiva, empezamos a discutir, discutir y perdemos el foco donde vamos a ir. Ese líder nos tiene que ayudar a no perder el foco. Que sea en un timebook, que sea productiva. Acordaros de la primera diapositiva. Tenemos que tomar decisiones, no solamente hacer el análisis. Estamos aprovechando el tiempo que dedicamos a ello. ¿Por qué no? Una reunión amena. No tiene por qué ser una reunión estresante, ¿vale? El hecho de analizar un problema. Y finalmente, como estamos en un ciclo de mejora continua, pues retrospectiva de retrospectiva para poder hacer mejor la siguiente reunión de análisis. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Management 3.0, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.